No sé qué voy a hacer A veces quisiera gritar algo pero Me mudesco y no sé cómo seguir Ya veis que me he caído otra vez Y quisiera hoy salir Pero no estás aquí ¿Qué haré? ¿Qué haré? Tú me ves riendo y volviendo a reír Pero en verdad me estoy rompiendo dentro Me siento incapaz Pero aquí estoy otra vez Luchando por seguir ¿Cuántas veces dijeron que no? ¿Cuántas veces me regalaron contigo? Ya lo quiero Seguir defendiendo Quiero ser yo Por fin Y aquí estoy yo por fin Haciendo algo por mí Queriendo y volar Y salir de este lugar Porque sé que soy mucho más De lo que puedo pensar Sé que puedo salir Y poder triunfar fearful Del ambiente Tengo cheque Te quiero Muchísimas gracias ф